Buenos días, damas y caballeros. Nuevamente, bienvenidos a nuestro canal 33 para nuestro matinal en español. En español. En español. ¿Cómo estás, Miki? Hola, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acaba de despertar, ya pueden darse cuenta. ¿Cómo lo has pasado? ¿Bien? Sí, ayer, sí. ¿Qué hiciste? Qué bueno que estaba la fiesta de Blanco, ¿no? Sí, qué genial, la pasamos bien. Sudamos, sudamos. Es casi como una zumba. Casi, casi. Casi, casi. Pero bueno, bueno, gracias por liderar la noche de la fiesta, porque perdiendo medio del orido del tobillo, entonces ella es la que está ahí haciendo, reemplazándome prácticamente la fiesta, sí. La asistente. La asistente está tomando el cargo.